Buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Es momento de hacer otro unboxing de novedades, por supuesto que sí, pero no antes dejar de conocer a Facu y ese emprendimiento fantástico que tiene. ¡Vamos! Bueno gente, mi nombre es Facu, gracias a Astrade por invitarme a esta sección. Colecciono manga aproximadamente de principios de 2018, que empecé con Tokyo Bull Ray, que ya había leído la otra parte, pero bueno, pude comprar primero la segunda parte y bueno, después fue creciendo la colección y esto es lo que termino ahora. Tengo aproximadamente 400 y algo de tomos, más los Sarbok. Y si tuviera que destacar alguna de mis obras favoritas actualmente, por supuesto sería Black Clover, Doro Gedoro y La Tierra de las Gemas. Eso no quita que las otras también me llamen la atención y que sean mis favoritas, pero bueno, esas serían las principales. Si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, la que uso más es Instagram como me pueden encontrar por Droidmanga, que quizás me conozcan. Y la cuenta de YouTube con el mismo nombre, que la tengo bastante abandonada, pero bueno, empezaré a subir algún vídeo. Otra cosita también para mencionar es que tengo otra cuenta en donde fabrico bibliotecas para mangas y algunos que otros accesorios, llamada Yorosuya Story. Y bueno, eso es todo. ¡Muchas gracias a Astrade! Y bueno, Facu, muchas gracias por sumarte a la nueva sección del canal. La verdad, buenísimo el contenido que haces con Droidmanga, tanto en Instagram como en TikTok. A mí lo que me sorprende es zarpado, es el emprendimiento de Yorosuya Story. Gente, vayan a seguirlo. Tiene bibliotecas a medida, están tremendísimas. Tiene bolsas para mangas, tiene posadores de tomos en vertical y las L como para que no se caigan de las bibliotecas. Tremendísimo, la verdad que es tremendísimo. Y por supuesto, esta sección está abierta a quien se quiera acoparse. Aquí tiene una colección chica, recién empezada, grande, del tamaño que sea, no importa. Acá la idea es compartir, que nos conozcamos entre todos, por supuesto. Y si tienen este tipo de emprendimientos, para mí es la mejor forma de que, bueno, hagamos y construyamos mercados, que es muy importante en este momento que sigue. Arrancamos Marzo, por supuesto que sí, tenemos un unboxing un poquito más chico, ya quizás no tan medio unboxing. Ya entré en esta de no comprar todo lo que sale. Es imposible, la verdad, seguirlo. Pero bueno, después les voy a estar dando tips al final del video de cómo estoy encarando esta etapa, ¿no? De los nuevos precios, ¿sí? De la cantidad infinita de colecciones que tenemos abiertas y todas esas nuevas que están llegando, por nuevas editoriales que van a aparecer, por ampliación de los catálogos de las editoriales existentes y, por supuesto, la continuidad de series que estaba con buena periodicidad. No nos podemos quejar al respecto. Así que esta semana nos acompaña a Beck, ¿sí? Un tomo que se pidió muchísimo, que llega en un formato muy, muy lindo, poderoso, por supuesto que sí. Y hay que seguir, por supuesto que hay que seguir. Tenemos contenido que acompaña. Estamos con las reviews, finalmente, que se habían pedido, empezando quizás de los tomos más sencillitos, los unitarios, los dos o tres tomos, para después encarar colecciones un poquito más largas. Así que vamos al unboxing y después seguimos. Y bueno, gente, arranquemos con las novedades de la semana, por supuesto que sí. Llegaba el tomo 4, esperadísimo de Monster, por supuesto que sí. El 10 de Spy X Family también. El 10 de Evento Aureo Jojo Bizarre Adventure, que termina la quinta parte. El 15 de Tokyo Revengers. El 10 de Shigokura, con muchos tomos 10 esta semana. El final de Amor de Gakata, a Whisker Away, con ese tomito número 3. The Golden Sheep, número 2, tomito anterior. Miruko-chan 5, que quedó relegada esta vez. Kenganayuna, número 6 también. Y Captain Tsubasa, tomo 11, que también queda relegado, porque tengo la edición de Glenath. Por otro lado, íbamos a tener a Panini, por supuesto que sí, con el 2 de Kieta Hatsugoi, relegada. El 24 de Kawia-sama, el 18 de Hanako-kun, Shangri la 4, relegada también, al igual que un Machi Diary, y el 13 de Yu-Gi-Oh. Esas que quedaron en el tintero, sin novedades del resto de editoriales, excepto todo lo que ven acá de Distrito Manga, que es una brutalidad. Y por supuesto Sector, siempre acompañando con sus postales típicas, con posters, con señaladores, la verdad que tremendísimo en este momento que se vi, así que súper contento, un poco picante la de Kawia, pero muy lindo para nuestra colección. Y bueno gente, ¿por dónde arrancar? Vayamos con The Golden Sheep, que hace poco comentábamos sobre el tomito número 1, que salía el mes pasado, por supuesto que sí, donde se nos presentaba una serie cortita, tres tomitos únicamente, y por eso es que básicamente la seguí. Realmente no conocía demasiado al respecto, pero la premisa era interesante sobre ese estadio de los últimos años de colegio, donde tenés que decidirte para el lado de la adultez, y cómo habían cambiado las relaciones que supieron ser muy interesantes, muy lindas de más chicos, y hoy están muy complejas, cada uno con decisiones personales. Nuestra protagonista con el fanatismo por la guitarra eléctrica y la música, y bueno, en este tomo que se van a abrir un poco esos conflictos, cada uno disparando para un lado distinto, amores no correspondidos, laburos, sueños para lo que es la vida adulta, así que interesante, la verdad que interesante, el estilo de dibujo es muy suave, muy sencillo, es como que no exagera demasiado y está bueno, me hace acordar a lo que podría llegar a ser una película, que posiblemente pueda llegar a ser una película y yo me esté confundiendo, o por lo menos, bueno, alguna serie que haya sido muy actual, pero me parecía interesante la premisa y sobre todo, bueno, cuando uno va por los tomos un poquito más cortos, a veces se lleva sorpresas, si no, es posiblemente una lectura amena, que después puede decidir si se la queda o no, pero el sentido de completar una colección, poder leerla y terminarla, es interesante. Uno que sí quería continuar, que ya nos vamos acercando al tomo 13, tomo final, es Shiokuraku, Hell's Paradise de Yushikaku, que siempre sorprende, no solo con las sobrecubiertas súper colorinches que tiene, sino por la historia en sí, que cada vez se va poniendo más oscura, y más profunda, con muchísimos enfrentamientos, obviamente fallecimientos en el medio, y situaciones que, bueno, van dejando en jaque, aparte de lo que son los equipos de invasión que hay en este momento, y que por supuesto, este año, tengo entendido que iba a salir el anime, con lo cual, va a moverse un poquito más esta serie, que arrancó tranquila, y fue tomando bastante color, y este chabón que dibuja zarpado, la verdad que es zarpado, habiendo sido ayudante, si no me equivoco, de Fujimoto, y ahora no me acuerdo de otra serie, y autor también, pero la verdad que es tremendísimo, es una linda sorpresa, un buen hallazgo del último tiempo, que bueno, nos puede traer hibrea hoy en día, y que seguramente este año estemos terminando, no sé si para mitad de año, o un poquito más avanzado, pero la verdad, valía bastante, bastante la pena, y bueno, la prioricé frente a otras que también están saliendo, ¿no? Así que déjenme si quieren en los comentarios, qué les viene pareciendo esta obra, si la están siguiendo, si conocían más del autor, así que tremendísimo Shigukuraku por este lado. Otra que no podía faltar, por supuesto que sí, es Tokyo Revengers, con este tomito número 15, ya casi llegando a la mitad, serie acabada, 31 tomos, también esperando otra temporada más, al respecto, ¿sí? No sé qué onda con las melenas de estos dos, ¿sí? Pero muy divertido, ¿sí? Parecen porras más que melenas. Y también estuve en duda, esta que siempre va a existir en el catálogo, que siempre va a tener reimpresiones, si la podía dejar para más adelante o no, pero bueno, decidí acompañar por este lado, para conocer un poquito más de lo que son las aventuras de Takemichi en esta búsqueda de solucionar problemas en el pasado, haciendo viajes en el tiempo y cagándose a trompadas contra todas las escuelas y bandas que hay dando vuelta, ¿verdad? Entretenido, no sé en qué momento consideran que puede llegar a decaer la obra, ya se empiezan a notar eso de los cuellos que decían que cada vez hay más extensión. ¡Olé! Es una buena paginita de color, un poquito más avanzado en el capítulo. Veremos, yo creo que el próximo, ¿cómo se llama? La próxima parte del anime no va a llegar hasta acá, con lo cual ya estaríamos bastante avanzados en la obra, pero hay para rato, la verdad que hay para rato. Entretenida, ¿sí? No sé si hoy vende lo mismo que al principio, había muchísima manija, asumo que sí, porque bueno, todo lo que no vimos en el anime lo tenemos por este lado, pero bueno, sigue una de las tantas rompeventas que tiene Ibrea y El País, por supuesto que sí, gente, acá con el tomito 15. Y por supuesto, no podía faltar Spidex Family, también otro tomo número 10, tremendísima, ¿sí? Me llama un poquito la atención el color, ¿no? del tomo, me lo recordaba un poquito más celestes, no tan grisado, ¿sí? Petróleo como le quieran llamar, pero bueno, bienvenido al fin, sé que es difícil conseguir los mismos colores en cada tomo, pero bueno, estamos al día en Japón, si no me equivoco, no sé si salió el once todavía, pero bueno, seguimos disfrutando esta obra que es fantástica, súper divertida, que bueno, venía del tridente, pero si lo sumamos a Bond, es esa familia armada recontra, recontra divertida, yo con el anime del día, la verdad que disfrutando muchísimo las aventuras de Aña, porque a fin de cuentas, este, es la que se lleva todo en la serie, pero bueno, Trello, Dior y compañía es muy divertido, la verdad que es muy divertido, no sé si viene avanzando o no la historia, tanto de, bueno, la misión principal que tiene Eloy, pero divertido, chiquito, calculo que será en blanco, pero sí, ustedes qué onda la están siguiendo, más desde el manga, más desde el anime, esta es súper recomendable, muy divertida, es un manga que le podés regalar a quien sea, como para que pase un buen rato, sobre todo porque bueno, los chicos más chicos están simpatizando mucho con Aña, y me ha pasado a ver que, bueno, era un Jenny, ¿no? pero no tiene los tomos 1 para arrancar las series, es fantástico como no podés no tener tomos 1 de estas series que son las rompeventas, que son las que tienen que estar en boca de todos, así que tremendísimo como avanza Spikes Family, con muchísima popularidad, muchísima, y que está vendiendo mucho también, ¿sí? me sorprende cuando siempre hago esos chequeos de cómo vienen las ventas en Japón y el mundo, esta está con pocos todos modos vendiendo zarpado, la verdad que zarpado, y por supuesto que sí, tenía que seguir Kaguya-sama, no solo porque mi hermano la está juntando, sino porque arranqué el anime finalmente, y no vi demasiado, pero había metido un par de capítulos, tiene potencial, ¿eh? la verdad que yo que no vi demasiado, puedo decirles que tiene potencial, quienes ya los hayan visto estén al día, hayan visto la película y demás, me van a decir, por supuesto, tenés que tenerla, tenés que leerla la verdad que es divertida, es divertida, obviamente, uno se va a identificar más con un personaje o el otro, por supuesto que sí, o con la historia de amor de cada uno, ya para esta altura, con 24 tomos de los 28 que son, ya sabemos, ¿no? en medio de lo que está pasando, que se consiguieron un par de avances en lo que iba a ser una potencial relación, o varias potenciales relaciones, pero bueno, la forma en que se da todo es muy divertida, muy intrincada, por supuesto que sí, no se pierden de vista las personalidades de cada uno, y es una buena cuota de comedia de enredos con desafíos, a ver quién está adelantado del otro, ¿no? así que súper bien, por el lado de Kauya, esta había que seguirla, creo que la edición está mucho mejor que antes, a lo que había arrancado, hoy creo que es muy disfrutable desde la socorrida cubierta, el tomo en cuestión, las páginas, la verdad que súper bien y esperemos que se mantenga así, porque con el aumento que pegaron los de Panini para casi todo, lo mínimo indispensable que podemos tener, es la calidad que se merece, ¿no? ¿ustedes qué opinan? ¿cuáles están siguiendo? la verdad que bien, por el lado de Kauya, que muchos la conocen como Labisbor, yo no tengo el título completo, pero bueno, ahí tenemos y bueno gente, momento de Hanako-kun y los misterios de la Academia Kamome, por supuesto que sí, con este tomito número 18, creo que iban 19 hasta el momento, obra que por supuesto está en continuado, sigue saliendo en Japón, pero quizás tengamos otra frecuencia una obra que yo quizás no la estaba siguiendo demasiado de cerca, pero cuando veo un par de dibujos, cuando veo un poquito de que va, puede llegar a ser interesante, sé que tiene un lindo fandom, ¿sí? que lo banca a Hanako y por supuesto a Hideiro también, pero tremendo, ¿no? porque bueno, ahora estamos en lo que es, digamos, el sexto de los siete misterios que tiene, digamos, la Academia, con ciertas revelaciones, con colisión de algunos mundos, así que súper interesante, ¿sí? me gusta el expresionismo que le dan, digamos, a los personajes, que parecen medio infantiloides, pero de repente es bastante profunda la cosa, así que interesante, quizás una cosa, no por comparar, porque todavía no lo leí, pero me da esa idea de Madoka, de es algo que en realidad no es tan infantil como parece ser, sino que es todo lo contrario, así que tremendísimo por ese lado, ¿sí? y qué sé dónde está esa página, medio borrosa, este, la verdad que bastante bien, sí, es una buena sorpresa, Hanako Kunche, están viendo algunas paginitas que me llaman un poco la atención, sí, quizás es porque, bueno, corresponde, pero la verdad, muy muy bien, por ese lado, bueno, esto de los misterios o las apariciones, me hizo acordarme cuando vi la nueva serie de Sabrina, la bruja adolescente, ¿sí? la parte, bueno, no me acuerdo el nombre de los que venían a visitar la ciudad, pero interesante también, puede que tenga algo que ver, ¿sí? con seres espirituales y demás cuestiones, sí, me lo pueden dejar en los comentarios, sé que me han recomendado bastante esta, esta obra, y también, para decir de Panini que viene bien, el tema de las ediciones, que han mejorado, este, bastante, estas fueron las dos que opté de Panini de momento, porque, bueno, muchas están recién arrancadas, o bien empezó hace muy poco, y preferí ir por las que están a punto, digamos, de terminar, o estar al día con Japón, ¿sí? después veremos qué es lo que hacemos con el resto, y para la parte final vamos con muchas series que terminan, por supuesto que sí, una de esas siendo Amor de Gata a Whisker Away, ¿sí? que ya sabemos que tiene la película, que es la adaptación al manga de la película en cuestión, y que esta protagonista me hace acordar a la minita esa, no sé si es la streamer, o bueno, está en todos lados, Star Yuki, me hizo acordar un poquito el otro día, así que, nada, vamos a explorar un poquito más, sin nada que contar, porque si no sería puro spoiler, es una peli que me debo, y que todavía no la vi, posiblemente también la termine leyendo, Tres Tomitos es poca cosa, bueno, poca cosa, no hay bastante, pero para la lectura son un par de horas, así que es súper disfrutable, ¿sí? se puede comparar contra la película, que muchas veces les cambian algunas cosas, ¿sí? o le dan otro cierre, otras ideas, así que, interesante, ya para esta etapa entiendo que, bueno, hay un cruce entre mundos, ¿sí? entre lo que es el reino de los gatos, ¿sí? y de los humanos, o por lo menos Inode, y veremos, nada, esa resolución amorosa, a ver para dónde va, por supuesto que sí, ya lo venimos explorando en el resto de Tomitos, entretenido, ¿sí? entretenido, la verdad que mucho más no les puedo comentar, como siempre les dije, me hace acordar a la peli esta de Harold en el reino de los gatos, que tenía esos encuentros entre dos mundos, la verdad que muy lindo, pero bueno, esta puntualmente es esta chica fanática de los gatos, que bueno, se va para el mundo de ellos, ¿no? ¿sí? y obviamente, bueno, tenemos el agradecimiento del autor, ¿no? por haber acompañado y seguido la obra en cuestión, bien, la verdad que al igual que esta, de Golden Ship, son las que esperaba, digamos, poder terminar en el corto plazo, son las que también me invitan a leer algo un poquito más, este, cortito y nuevo, no quedarme con lo viejo y conocido, las cosas que son medianamente largas, así que toman su buen tiempo, pero para entrar en ritmo de nuevo, no viene para nada malo. Y bueno, hablando un poquito de entrar en ritmo, ¿qué serie larga Yo-Yo Vizar Adventure, ¿no? gente, la verdad que llegamos al fin de la quinta parte, con Vento Aureo, ¿sí? y esta edición de lujo de Ibrea, la verdad que de lujo está buenísima, obviamente en España tienen la misma con otra traducción, pero si ven las del resto del mundo, no tiene ningún tipo de sentido lo buena que es esta en comparación de otras que parecen viejas, vamos a decirlo, creo que incluso los japoneses envidian nuestra edición, porque bueno, es más actual, los entramados, los colores, creo que está muy bien llevado. Por supuesto, qué comentarles de esta obra, nos vamos parando de cara a Aston Ocean, la parte, digamos, número 6 de la obra, que yo entiendo que la podrían llegar a agarrar por separado, lo lindo es poder leerla en continuado, ver la evolución de algunos personajes que no siempre se repiten, hay, por así decirlo, dinastías o familias importantes, pero cada una transcurre en una ciudad, tenemos un par de personajes que son protagonistas, que no están en el resto, digamos, de sagas, que en algún momento vuelven a la carga, si se quiere, y que por lo que estaba viendo, para la, no sé si es octava parte, Jojo Lion, y obviamente la que siga Jojo Lance también, no vamos a tener este formato, falta bastante, falta Aston Ocean, falta Steel Wall Run, pero no vamos a tener este formato unko, porque no existe la edición en Japón así, quizás exista, ¿sí? Tendríamos que ver un poquito de qué va la cosa, la tendríamos en el simple formato, bueno, de B6, simple, para mantener el tamaño, pero tremendo, la verdad que tremendo, porque falta muchísimo, Jojo Lion es larga, es bastante, bastante larga, y estamos acotando 130 tomos y mucho más, a no sé, en cuánto va a terminar, tenemos que tomar de referencia a España, pero queda un largo trecho, es entretenida, tiene una calidad de dibujo de la recalcada, Jeicon, ¿no? Es zarpado, es zarpado, y la personalidad y vida que tiene cada uno de estos personajes es entrañable, la verdad que está para agarrar y ponerse a decir cuál es la mejor saga, cuál es este, el mejor personaje, el mejor dúo, es como, tenemos de todo para hablar, esta textualmente, para el momento la vengo coleccionando, ¿sí? No la quiero dejar de seguir por todo lo que se ha agotado, y seguramente cuando me toque la voy a agarrar de un tirón, porque, pues, para dedicarle cuerpo y alma a esta obra. Vayamos con Shikimori, es más que una cara bonita, esta la compré de capricho, la verdad que había decidido que no la iba a seguir, pero como tenía todos los tomos 2 de Distrito, dije, bueno, ya fue, toca, simplemente para tenerlo ahí, pero creo que tiene casi 20 tomos, así que la voy a estar colgando por un rato, sobre todo porque tiene tomos, digamos, finitos, no sé si me llama tanto la atención, bueno, acá te dice que Fira más lindura es igual a Shikimori, ¿sí? Nuestra, nuestra fémina, nuestra protagonista mujer con ese carácter del reverendo orto, pero, pero bueno, que hace que la cosa sea entretenida, divertida y a la vez un poquito, este, un poquito estétrica, si quieres, pobre, por Izumi, chabón, es como el precio a pagar, bueno, no quiero bardear, pero digo, siempre, por la vida te dice, cuando más linda es una mujer, más compleja viene la cosa, ¿sí? Seguramente los hombres digan algo parecido, ¿no? Y cuanto más fachero es, más histérico es también, ¿no? Algo así. Pero bueno, cuestión, tenemos el tomito número 2 de esta obra, que está llegando a bastantes tomos, ¿sí? Y continuamos un poquito lo que viene haciendo la relación de Izumi y Shikimori, y bueno, esos desencuentros en el colegio que hacen que le cambie el humor, ¿sí? Y me llama la atención porque creo que vi esta escena recién, ¿sí? Flashé, evidentemente sí, pero bueno, cuestión, vamos a ver un poquito más de los personajes, de lo que es la academia, de lo que es la actitud de esta mina, que bueno, súper adorada, pero nadie la conoce tan en profundidad, así que nada, divertido, seguramente la deje para más adelante, me llama más el resto de lo que es el catálogo de distrito, por obras que son bastante más cortas, porque son un poquito más profundas, si se quiere, acá se puede ver lo finito, ¿no? Para mí no llegamos a 150 páginas, ¿no? Ahí están los números, 150 páginas, y obviamente tenemos el esquema de precios de 1.800, 2.000, para que son más gruesas, y los gigantes estaban en 4.200 mangos, que bueno, es la novedad en cuestión. Y bueno gente, por otro lado nos llega el tomo número 2 de Joy, sigue esta historia que habíamos tenido al inicio, o a la introducción de Distrito Manga, y que parecía que no, pero bueno, tiene un segundo tomo en cuestión, y muchas veces estas que salen después, ¿no? De un determinado tiempo, como ya hemos visto con Twilight Outfocus, ¿sí? Y otras más, y ahora en The Blue Summer, The Blue Summer and You, tremendo, ¿sí? Lindas portadas, que por supuesto que ya habíamos visto con la anterior, pero acá lo que vamos a ver es, bueno, la continuidad de la relación entre el mangaka y el dibujante, por supuesto que sí, dándose ese espacio para dudar, y bueno, finalmente entablar una relación. El tema en cuestión es que, hablando de relación, nunca pasaron a el homerun, ¿sí? Nunca avanzaron de base y no tuvieron relaciones todavía. Con lo cual, bueno, es esa duda, ¿no? De cómo, para dónde vamos. Así que, tremendo, un segundo tomito, que también como secuela termina un poco de ampliar el universo creado en el tomo anterior, va a aparecer un tercero, ¿sí? No sé si en disputa o en discordia, pero que bueno, eran amigos con derecho a roce, con lo cual complica un poquito la relación, o da la potencialidad que te cuenten un poco más de cómo lo habían hecho anteriormente. Así que interesante, un capitulito extra, como para tener un poquito más de lo que es este, esta historia, que va súper bien. La verdad que súper bien, arrancó con un catálogo recontracompleto. Fíjense cómo el Voice Love está apareciendo en todas las editoriales, sí, es la novedad. En España ya es furor, y acá está creciendo muchísimo el catálogo, y mientras nos vayan trayendo diferentes obras, diferentes autores y autoras, yo creo que está muy bueno, que nutre muchísimo, muchísimo a lo que es el catálogo acá en Argentina. Y bueno gente, es momento de terminar presentándoles Beck, por supuesto que sí, este manga, que podemos decir que es el de música por excelencia, eso me lo pueden dejar en los comentarios, tenemos otros que son quizás de un estilo, de otro estilo, pero bueno, este es súper significativo, muy pedido, no sólo a Distrito, que lo tenía digamos en España, sino al resto, ¿no? De editoriales, hace bastante tiempo que lo veo, muy lindo detalle, no sólo en la sobrecubierta, sino en la haraca sectorizada, y por supuesto Beck, la referencia al perro que lleva ese nombre, y a la banda que se va a terminar formando, digamos, en este manga, por supuesto que sí. Tenemos un formato enorme, dos en uno, cansembanesco, la verdad que tremendísimo, con algunas páginas a color al principio, y tengo entendido que puede llegar a haber una ahí media perdida en el medio, o al inicio de otro capítulo, pero creo que acá no estaríamos teniendo, digamos, ninguna adicional. La verdad que es una obra, bueno, ahí después al final, sí, cuando vemos un par de detalles de guitarras y arte, la verdad que es una obra entretenida, la verdad muy entretenida, así de Harold Sakuishi, fanático, empedernido de lo que es el rock, el pop, y basado, si se quiere, en lo que es Red Hot Chili Peppers, la banda que más le gustó, donde bueno, vamos a tener la historia de Yukio, o mejor dicho, Koyuki, que es el apodo que le pusieron de pibe, porque bueno, había dos con el mismo nombre, y la realidad es que, nada, termina saludando este perro Beck, de unos pibes un poco abusivos, y el dueño termina siendo un guitarrista, sí, Minami Ryusuke, que lo va a meter un poco en el mundo de la música, ya que lo veía bastante desmotivado, y la pasión de él, lógicamente, es la guitarra, con lo cual empieza este deseo de practicar, de formar una banda, y hacer, digamos, camino en la industria musical, y va a terminar siendo recontra divertida, con algunas aventuras, otras desventuras, a veces peligro, porque bueno, no todo es color rosa, pero la verdad que muy entretenido, con muchas referencias musicales, tiene obviamente escenas subidas de tono, de lo que van a ser, digamos, sucesos, giras, y para más adelante también, y por supuesto tuvo su anime, sí, que bueno, después se los va a contar un poquito la obra en cuestión, no se terminó llamando Beck, sino Mongolian Chop Squad, que es el nombre que se le da después en Norteamérica, porque no era tan llamativo el nombre en cuestión, que hasta el tomo 5 nuestro, o el 10 tan cubón que supo tener, va a animar, y después tenemos que seguir por este lado. Fíjense, ya pasamos las 400 páginas, al final tenemos datos de color, sí, o unas entrevistas con el autor, sí, sobre lo que fue la creación de la obra, y al final detalles sobre las guitarras, que está buenísimo, yo ya sé a quién recomendárselo, tengo un amigo que le gusta mucho la música, y puede llegar a acoparle este tipo de historia, meterlo en el universo del manga, que a veces está bueno, sí, porque bueno, abonda no sólo en el tema musical, en la historia que nos quiere contar, en el desarrollo de nuestros personajes, sino en gira, sí, en la historia de la música, bueno, algunos hitos significativos, va a tener representación o impersonificación de algunos grandes músicos, sí, de la época, fíjense que este es un manga del 2000, sí, si bien ya tiene unos añitos, bueno, todavía resulta contemporáneo, y está bueno, ¿no?, porque el estilo de dibujo es muy piola, la historia es entretenida, realmente entretenida, y hace mucha alusión a, bueno, lo que son las guitarras, sí, los instrumentos en cuestión, y creo que está muy, muy piola, la verdad, muy contento, posiblemente esta la podamos seguir, porque recontra vale la pena tener, este, una obra como, como esta, no sé si saldrá bimestral, trimestral, seguimos esperando por All Boy, ese tres en uno que nos sacaron el año pasado, pero lindo, la verdad que lindo, 4200, bastante pagable, seguimos bastante pagable, este, en comparativa con quizás un, ¿cómo llaman?, uno de los Kanseman, un poco más chiquitos, pero bueno, con tapas de lujo como son Sensei, Yuru Hakusho, y demás, fíjense, más barato que Monster, que 20th Century Boys, así que gente, una genialidad, este unboxing. Bueno gente, espero que les haya gustado el unboxing de la semana, como habrán visto, hay bastantes series que no pude incluir, lo lamento, pero es difícil, no puedo duplicar el consumo de manga, cuando ya estaba siendo bastante, bastante significativo, sobre todo, porque bueno, también, no vamos quedando sin tiempo, no vamos quedando sin espacio, tampoco nos podemos quedar sin hita, porque si no, se complica todo, hay que administrarla, y por supuesto voy a estar haciendo videos al respecto, no solo para manga, sino para la vida en general, que es muy importante, tener balanceado todo en la medida de lo posible, pero sí, para lo que fue, digamos, esta semana, y posiblemente este mes en adelante, fui dejando de lado todas las series que quizás no me interesan tanto, ya no hacía caso de Monster, ponele, pero algunas que sí, no me interesan tanto, todas las que acaban de arrancar, que sean medianamente considerables en tamaño, aumentaron mucho y la verdad que no me copa, tipo un Sasa Kitomigano, era así de finito ponerle dos Lucas 100, Lucas 200, la verdad que me parece un despropósito, pero bueno, parte que viene por ese lado, parte es para no saturarme y comprar demasiado, voy a tratar de tender a las que son un poquito más cortitas, por supuesto que las novedades, y quizás las que le tengo cariño, las que las quiero leer, las que están cerca de terminarse, más o menos esa va siendo la estrategia, porque bueno, volver a primar lo que alguna vez hice en otro momento, que era comprar colecciones completas usadas, o esperar alguna buena promoción, no sé dónde va a haber, porque estamos acostumbrados ya a las preventas, y algún descuentito bancario, no creo que en los eventos tengan así, digan che, 2x1, 3x2, no existe más, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver hasta dónde se llega, tengo el seguimiento, ya saben que está el archivo de manga argentina, con todo el catálogo, precios y demás cuestiones, tengo el mío propio, como para bueno, poner todo lo que me viene faltando, y por supuesto también está Wacom para hacer un seguimiento virtual, con la fotito del tomo, es la cosa que nos falta, muy importante para no comprar repetido y no hacer boludeces, pero ya vamos a estar hablando de Wacom en mucha mayor profundidad también. Gente, espero que les haya gustado el video, por supuesto no se olviden un me gusta, un comentario, suscribirse, campanita, ya lo saben, es gratis, no les toma nada más que un par de clics, y por supuesto, 3 manga en todas las redes para seguir acompañando con contenido distinto, por supuesto, estamos incursionando y abriendo un poco el juego, me pueden comentar que les pareció el último TikTok que dedica a hacer alguna pelotuda escopada, como por supuesto también meter alguna reseña adicional por el resto de las redes. Nos estamos viendo en la próxima gente, hasta luego.